¿Qué es el libro de la niebla de la guerra de los ciudadanos ante la violencia criminal organizada en México? El libro tematiza, analiza la relación entre nosotros los ciudadanos y la narcoguerra, la narcoviolencia, como la llamamos comúnmente. Yo digo de inicio que es una situación atroz, de una injusticia masiva difundida en los últimos años y que nos pone muchas preguntas a los ciudadanos en democracia. No podemos simplemente decir, pasa algo atroz y nosotros, nosotros qué. Entonces, en base a una encuesta, la llamada encuesta nacional de violencia organizada, estamos viendo cómo se sitúa la ciudadanía hacia la violencia y sus actores centrales. Que son los asesinos en el centro, sus víctimas, el Estado, que supuestamente nos protege, y la ciudadanía, la sociedad civil misma. Estamos viendo una situación donde es muy difícil que la solidaridad ciudadana se movilice por varias razones. La primera razón, porque no tiene un aliado en el Estado. El Estado mismo se concibe como una amenaza, como corrupto, como un agente mismo de actos criminales. Luego, no sabemos mucho de los criminales, los condenamos, los condenamos sin matices de manera muy fuerte. Percibimos más como agentes externos a nuestra sociedad, como que no nos hacemos cargo de nuestros malos. Están ahí distantes, son numeritos y los queremos ver lejos y, si es posible, en la cárcel. Entonces, estamos atrapados entre dos fuerzas amenazadores, los criminales y el Estado, pero tampoco estamos en una situación de movilizar, digamos, nuestra simpatía o empatía hacia las víctimas. Las víctimas se perciben muchas veces como parte del mundo criminal. La idea común y la idea común sigue siendo que son criminales, digamos, gente que se metió en malos pasos y sufrió las consecuencias. Las víctimas son víctimas que por lo menos son sospechosos, voluntarias, culpables, pues, ¿no? Y esta, digamos, condena implícita hacia las víctimas, que alimenta mucho más a nuestra indiferencia que a nuestra solidaridad, se transfiere también a los movimientos de víctimas, donde vemos un gran desconocimiento y una gran distancia. Muy poca gente que se solidariza con ellos. Muy poca gente que se solidariza con ellos. Muy poca gente que se solidariza con ellos. Muchos matices, una mezcla de noticias buenas y noticias malas, pero la esencia sí es que vemos una ciudadanía que básicamente trata de mantener la guerra lejana, y ante todas las dificultades de movilizarse contra las amenazas, contra la ambigüedad moral que implica, la gente en general prefiere quedarse en sus casas, encerrarse, no hablar del tema y esperar que no le toque a uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!